Es un partido muy difícil, venimos precisamente, estamos viendo video de Inglaterra, es muy trabajado, muy táctico, recupera muy fácil y acelera muy fácil, tiene precisión a un toque, tiene mucha variante, o sea es un partido más complicado que todos. Nosotros si tenemos algo de distracción, la vamos a pasar mal. Estamos preparados, estamos preparados mental y yo estoy bien físicamente para poder hacer un buen partido el día domingo, no salirnos del libro, concentrado, concentrado y estar bien parado en lo que el profe dice y nada, esperar en lo que hemos trabajado y tratar de contrarrestar sus habilidades. Gracias. 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 Gracias.